Tan natural y tan especial que secuestro mi voluntad Y así me rendí sin luchar Tú eres mi felicidad, la que no me permite soñar Hoy por fin me atrevo a sentir la fuerza de verdad Yo no me dolerá vivir si lo vivo todo junto a ti Porque no soy nada, sin tu amor yo no soy nada Contigo y sin duda hasta el final Tú eres mi felicidad, la que no me permite soñar Hoy por fin me atrevo a sentir la fuerza de verdad Yo no me dolerá vivir si lo vivo todo junto a ti Porque no soy nada, sin tu amor yo no soy nada Contigo y sin duda hasta el final Contigo y sin duda hasta el final